¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hasta acá! ¡Venga para acá chicos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Avante! ¡Eso! ¡Hasta acá! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Venga para acá! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Por acá, por acá! ¡Muy bien! ¡Mis amigos! ¡Celebrando! ¡Muy bien! ¡La canción criolla! ¡El habla celeste! ¡Avante! ¡Muy bien! ¡La primera pareja! ¡Por acá! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Mis amigos! ¡El habla celeste! ¡Y ahora! ¡Mis amigos! ¡El habla naranja! ¡Cinco años! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Mis! ¡Ya! ¡Siguiente! ¿No?